La chirigota, chirigota que es original en letra, música y dirección de Luis María Rodríguez Rondán. Con ustedes, la chirigota de Cádiz, Luisinho y su carnavaliño. La chirigota de Cádiz La chirigota, chirigota que es original en letra, música y dirección de Luis María Rodríguez Rondán. La chirigota, chirigota que es original en letra, música y dirección de Luis María Rodríguez Rondán. La chirigota, chirigota que es original en letra, música y dirección de Luis María Rodríguez Rondán. La chirigota, chirigota que es original en letra, música y dirección de Luis María Rodríguez Rondán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fatá, fatá, fatá! ¡Oh, oh, 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 bahía de Caet! ¡Fatá, fatá, fatá! Pastillero, hasta Díaz se va de vacaciones. ¡Oh, bahía! ¡Ave, mi coño va a poder currar! Menos mal que un hermoso puente tu bahía cruzará. En un estadio de oculta madre como el de Maracaná. Muchas más cosas aquí en Cádiz dicen que construirá. ¡Porque me hagan prontito el puente que por allí me voy a tirar! ¡Oh, oh, oh, bahía de Caet! ¡Fatá, fatá, fatá! ¡Qué coraje, yo me asfixio que apretado! ¡Que nos ponen a los hombres los paté pa' mía! ¡Que tarda al lado! Y al otro lado, verá, no sé cómo decirte. ¡Yo me asfixio! ¡Me haré lo más peligroso en un paté de hombres! ¡Te miran de reo, va a ver quién la tiene más grande que Noriwara! ¡Es de asqueroso que es distinta! ¡No es lo mismo larga o delga, ni es lo mismo tener la morena, blanquita, derecha, boja! ¡Las hay más negras, las hay más blancas, verá! ¡No es lo mismo lo guay es tener la más larga, no sé si me explico! ¡Porque si no la tengo igual que los demás, que no es la misma, que es distinta! ¡Vale, que tengo la prisa, música, bueno! ¡Cuál es lo mejor me la merezco, cuenta! ¡Pero yo a ti te lo aseguro, que es muy chiquitita, pero da por culo, vale! ¡Pero yo a ti te lo aseguro, que es muy chiquitita, pero da por culo! ¡Más cerquita, guau! ¡Es tan lejos! ¡Es si tuviera unos zapatos, ellos darían taconeos! ¡Es si tuviera unos zapatos, te juro que no es cachondeo! ¡Me estoy lastimando los deos, ay! ¡Me estoy lastimando los deos, taconeos! ¡Quién se ha llevado los zapatos, seguro que ha sido un seis deos! ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.